Mirá, estamos contentos, es la tercera edición, esto quiere decir que le damos continuidad. Acá hay mucha escuela, muchos referentes del skate en la Argentina y regionales. Está bueno toda la industria que hay alrededor y que ustedes la fueron recorriendo, yo en una parte recorriendo me acompañaron en la recorrida. Yo veo pibes que vienen de la zona sur y que vienen acá porque sienten la referencia de lo que se está haciendo en este momento. Y de acá vamos a ir a la zona sur y vamos a ir a la zona este y todos los lugares donde esto se hace. Es un factor de integración, me encanta que los pibes se enganchen con esto. Estamos acá en la rampa donde están andando los skaters profesionales. Tenemos a la mitad del team en Brasil porque es el mundial en este momento. Pero bueno, tenemos la otra mitad representando al skate nacional y haciendo una demo para todo el mundo. Así que el planteo es para todas las familias, para los chicos, chicos chiquitos. Hay talleres de skate, talleres de pintura donde los pibes diseñan sus tablas, escuelitas de skate para niños, hay una muestra de tablas para los que les gusta disfrutar un poco de la cultura pictórica, si se quiere. También hay cuadros, hay artesanía, los pibes vuelan a morir atrás nuestro. Siete bandas por día, un patio gastronómico, food trucks, de todo. Bueno, soy Leo de Checo, baterista de Ataque 77, y acá disfrutando de un fin de semana espectacular. Clima bárbaro y bueno, uno de los diferentes skaters y escuchando rock, está muy buena esta movida. La verdad que vine a acompañar a una amiga, no traje hija hoy y me encantó. Probé los heladitos, probé algo rico por allá también, lindo día, lindo lugar, me encanta. Muy lindo, muy lindo para traer a los chicos y dar una vueltita también para conocer algo distinto. Desde nuestra parte, contento por lo que tiene que ver con la exposición de skate, que nosotros lo que decimos desde el municipio es darle continuidad y va a tener continuidad todos los años. Hay mucho desarrollo autóctono, hay desarrollo acá en la zona, muchos referentes son de acá de la zona y además es un capítulo de cultura.